Hola, yo soy Lucero, quiero mandar un saludo a toda la gente que nos sigue, a la gente floja y decirles que gracias a Dios, nosotros logramos un campeonato más, pero sobre todas las cosas, sobre todo lo que hemos ganado, siempre hay alguien que si no podemos hacer nada, como es Dios que es su padre y la verdad que te agradezco a Cristóbal porque ha sido una oportunidad que es una persona que nos ha salgado mucho en lo espiritual, que es muy importante, porque sin Dios no se puede hacer nada, lo logré comprender y que Dios me tiene activo, que sé que cada paso, cada vez que me levanto, pues Dios está primero y hoy en mi familia, pues también Dios está en el centro de mi hogar, pues mi hogar está, gracias a Dios, en el camino del auditorio, gracias a Dios que estoy a tener muchos problemas con mi esposa y con las hijas, hoy gracias a Dios, porque ha sido muy importante y que todo lo que hacemos lo ponemos en manos de Dios y eso nos ha dado un resultado, pues la verdad, más de 100 puntos y hoy gracias a Dios siempre, las cosas buenas, cuando pasa algo malo también hay un propósito para cada uno de nosotros y por lo mismo, sé que Dios está sobre todas las cosas.